a todos los candidatos, así que todos tienen que poner de su parte para que sus seguidores ejerzan el derecho al mundo. No tengo en detalle de eso, pero otra vez en un universo de cientos de miles de papeletas eso no es significativo. Siempre es ideal, como acabas de decir, pero eso no es significativo. Gracias compañero. Gracias compañero. A estar aquí en Choletio. Seguimos. Seguimos. ¿Pedro por acá? Sí, sí, lo que. Calor, calor. Se caminata la gobernación. No son las candidaturas en particular. Se langan. Y no son las candidaturas originales en particular. Gracias. Gracias. Y si quiero salir en la prensa. ¿Alguien? Estoy bromeando. Se menciona usted reiterada que prevalecen esta contienda primarista. Ah, sin duda alguna. Sí, eso viene. ¿Algún mensaje para nuestros amigos de Noti1 630 y que nos siguen las plataformas digitales? Insistan, que perseveren. Que si por alguna razón en el colegio a donde votan y están abriendo más tarde, que regresen más tarde que van a tener ocho horas garantizadas para que se suban hechos al borde. Saludos. ¿Cómo estás? Yo creo. Yo creo. ¿Cómo estás? Gracias. 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 Gracias.